Recepción Se llama paciente e ingresa al box acompañado con su madre, padre o cuidador. Anamnesis Entrevista a la madre, padre y o cuidador, la que consta de Alimentación del niño, desarrollo y crecimiento del niño o niña, Valoración familiar, frecuencia y apariencia de orina y de posiciones, Características del sueño del niño o la niña, Antecedentes de patologías congénitas en familiares de primer grado, Evaluación de pautas según normativas de UNSAL, Donde aplicaremos la escala de DIMBURGO, Para evaluar sospecha de depresión postparto en la madre, El escordeira o riesgo de morir con neumonia. Guida a la madre, padre o cuidador que desvista al menor. Realice antropometría. Peso, talla y medición de circunferencia cariana. Para esto, utilice balanza pediátrica, podómetro y huincha clínica. Recordar colocar en balanza el pañal posterior a la calibración de la misma Y descontar del peso total. Utilizaremos las tablas OMS, De peso, talla, peso para la edad, talla para la edad. A continuación, realizaremos el examen físico cefalo-caudal, Donde principalmente evaluaremos brema y occipucio con medidas de traveses de dedos, Los ojos, observaremos simetría, secreción, Y si el niño sigue con la mirada, el objeto mostrado. Evaluar orejas y pabellones auditivos. Evaluar reacción frente al sonido. Nariz, ventilación por ambas narinas, Secreciones, congestión nasal. Boca, lengua y frenillo, paladar, Mucosas húmedas y dentición. Evaluar tono y movilidad y reflejos. Reflejo de succión, Reflejos de apoyo y marcha, Reflejo de prensión palmar, Reflejo de babinski, Reflejo de prensión plantar, Y reflejo cervical tónico asimétrico. Evaluaremos la piel del niño o niña en búsqueda de estericia, Emangiomas, nebus, Manchas de color café, Dermatitis seborreica, De contacto, Atópica, Micótica o del pañal. Reacción de BSG y presencia de adenopatías. Evaluaremos tórax, Simetría, Ruidos respiratorios, Pulsos periféricos, Evaluar zona abdominal, Hernias, Distensión abdominal y masas palpables. Evaluaremos las caderas, Abducción, Simetría de extremidades inferiores, Evaluar malformaciones, Simetría de plieyes de extremidades inferiores. Evaluar zona genitoanal, Revisar características de los genitales, Revisar zona anal que se encuentre en posición normal. Evaluar en mujeres, Ausencia de sinequias vulvares, Y en hombres, Presencia de ambos testículos en escroto. Dentro de las indicaciones, Tener presente lo siguiente, Evaluación nutricional, Entrenar contenidos promocionales y preventivos, Concordantes con el periodo, Fomentar la lactancia materna exclusiva, Mantener la vitamina D, 400 unidades internacionales al día, Enviar a vacunatorio, A la administración de vacunas, Educación respecto de signos de alarmas, Posterior a las vacunas, Como presencia de fiebre, Decaimiento importante, Por irritabilidad, Rascutáneo, Dificultad respiratoria, Rechazo alimentario, Diarrea y o vómitos. Cuidado de la piel, No exponer al sol en forma directa, Ni aplicar bloqueador, Fomentar el tiempo en trono diario, Solo cuando esté despierto, Fomento del desarrollo psicomotor, Visitar el próximo control en un mes. ¡Gracias! ¡Gracias!